... Excelentísimo señor alcalde de la Villa de Tepona, don José María García Urbano... ...representantes del Poder Judicial, miembros de la Corporación... ...representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, del Ejército... ...representantes de las diferentes asociaciones y hermandades de nuestra localidad... ...miembros del cuerpo de la Policía Local de Tepona, familiares, amigos... ...que en este día tan especial compartís con nosotros la festividad de nuestros santos patrones... ...San Miguel, San Rafael y San Gabriel sean todos muy bienvenidos. Antes de comenzar el acto en sí, vamos a entregar una placa a los familiares... ...de nuestro queridísimo compañero, don Leoncio Sánchez Pedrón. Para ello solicito que el inspector jefe de la Policía Local, don Alfredo Torres... ...en representación de todos y cada uno de los agentes de esta policía... ...vamos a hacer entrega a nuestro queridísimo compañero, como digo, Leoncio... ...en agradecimiento a los innumerables momentos vividos junto a él. Mili, y por favor sus hijos, si sois tan amables de venir. Gracias. Gracias. Aplausos. Felicitaciones públicas colectivas. Concedidas según lo establecido en el Reglamento Orgánico y Servicios del Cuerpo de la Policía Local... ...de la Villa de Estepona. Las felicitaciones públicas colectivas se otorgarán cuando se trate de recompensar... ...a todos los integrantes de un dispositivo de servicio cuando, colectivamente... ...hayan destacado por su meritoria labor. A los vigilantes municipales de nuestra Villa, por llevar a cabo conjuntamente... ...una excelente labor para este cuerpo, desempeñando con profesionalidad... ...cada tarea para la que son requeridos, ya sean las habituales labores de vigilancia... ...en todo nuestro municipio, custodia de los parques municipales, gestión del parque móvil... ...o hacerse cargo de la campaña de playas de este verano. Un gran aplauso, por favor, para todos nuestros vigilantes municipales. Felicitaciones públicas e individuales. Concedidas, según lo establecido en el Reglamento Orgánico y Servicios del Cuerpo de la Policía Local... ...de la Villa de Estepona, por un servicio o una actuación que redunde en beneficio... ...de la corporación o que sean de utilidad para el servicio policial. Se procede a nombrar a los siguientes agentes que, con su esfuerzo mucho más allá... ...de lo exigible a su cargo, han conseguido, con sus meritorias actuaciones... ...felicitadas en el Pleno de nuestra Corporación, dignificar el trabajo del Cuerpo de la Policía Local. Por intervenciones meritorias a lo largo del año 2017. Oficiales, don Rafael Alija Fernández, don Francisco Javier González Prieto y don Héctor González Prieto. Agentes, don Juan Antonio García Quero, doña Gema Ávila Martín, don Daniel Olmos Hidalgo... ...don Jorge Requena Jiménez, don Fernando Martín Jiménez, don José Óscar López Hidalgo... ...don José Manuel Luque Rodríguez, don Juan Plaza Torres, don Miguel Sánchez Cruz... ...don Juan Miguel Avellaneda Molina, don Roberto Doña Naranjo... ...don Aitor Fuente Flores, don Daniel Jabaloyes Orcajada, don José Antonio Escobar Pastor... ...don José María Pérez Moya, don José María Chiafino La Rubia, don Salvador Cambló Ávila... ...don David García Ramírez, don Enrique Bayarés Muñoz, don Carlos Tierles Galver... ...y los oficiales, don Luis Naranjo Carrasco y don Pedro Martín Díaz. De otras instituciones, el Teniente de la Guardia Civil, don Juan Funestello... ...y por su destacada labor en nuestra jefatura, doña Ana María Fontiveros Umbría... ...y don Inocencio de Juan Blanco. Solicito para todos ellos el mejor de nuestros aplausos. Gracias. Entrega de cruce al mérito policial con distintivo marrón, concedida al amparo de lo establecido... ...en el reglamento orgánico y de servicios del cuerpo de la policía local de la Villa de Estepona... ...por llevar quince años de servicio activo continuado sin haber sido sancionado por faltas graves o muy graves. Por favor, agentes. Don Salvador Cambló Ávila. Don Juan Antonio Rodríguez García. Don José Antonio Escobar Pastor. Don Víctor Antonio Alba Villalba. Don Fernando Martín Jiménez. ¿De quién? ¿De cada uno de ellos? De cada uno de ellos. Gracias. clothes of 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 Don Miguel Ilesca Guillén, doña Catalina Menjíbar Gámez, don Miguel Ángel Burgos Martín, don Juan Antonio Vergara Nebro, don Oliverio Alejandro Aragüez López. ¿Pasa cada uno por uno? Cada uno. Se ha metido una... Santa María se ha metido sola. Don Daniel Jabaloyes Horcajada, don Juan Antonio Solano Gámez y don Guillermo Arjona Navarro. Ponerlo de frente a cada uno. Son tres. Ponerlo de frente a cada uno. Ponerlo de frente a cada uno. ¿Vale? Venga, ponerlo de la puerta. Gracias. 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 Entrega de cruces al mérito policial con distintivo verde. Concedida, según lo establecido en el Reglamento Orgánico y de Servicios del Cuerpo de la Policía Local de la Villa de Estepona, por llevar 20 años en servicio activo continuado sin haber sido sancionado por faltas graves o muy graves. A los siguientes agentes. Agente don José María Mingoya Aranda, don Francisco Hijano Lucena y don José Manuel Hidalgo Fernández. Gracias. 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 Entrega de cruces al mérito policial con distintivo blanco. Concedida, según lo establecido en el Reglamento Orgánico y Servicios del Cuerpo de la Policía Local de la Villa de Estepona, por A, observar una conducta que, sin llegar a las condiciones exigidas para la medalla al mérito policial con distintivo rojo, merezca especial recompensa en consideración a hechos distinguidos y extraordinarios en los servicios prestados en su quehacer diario. Señor alcalde. Pertenecientes a la Policía Local de Estepona. El oficial, don Sebastián Márquez Caravaca, ingresó en el Cuerpo de Policía Local de Estepona el 17 de marzo de 1989 y, durante toda su trayectoria, ha demostrado una extraordinaria entrega y constancia en su labor, habiendo pasado por distintas unidades y departamentos. Actualmente sigue desarrollando una excelente labor como coordinador del Servicio de Inspección de Guardia. Durante todos estos años ha mantenido su nivel de dedicación intacto en cada unidad a la que ha pertenecido y al margen del cargo que haya ostentado. Es por todas estas razones por la que merece esta medalla al mérito policial con distintivo blanco por esa entrega y esfuerzo ininterrumpido durante tantos años. Oficial, don Sebastián Márquez Caravaca. Entrega, doña Ana Velázquez. Aplausos. 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 A ver, que no te pinche, que no te pinche. No, no, ya le tenemos. Bueno, creo que sí. Aplausos. Aplausos. Por error involuntario, en la medalla a la constancia con medalla marrón, nos hemos saltado al compañero Miguel Sánchez Cruz. Por favor, don Miguel. Gracias. Aplausos. 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 Eso es sin duda porque somos tan activos y nos movemos tanto que hay veces que no coordinamos bien el verlo. Aplausos. El oficial don Antonio Villalba Delgado se ha hecho merecedor de esta medalla al mérito policial con distintivo blanco por la gran profesionalidad y especial predisposición que ha demostrado desde su ingreso en este cuerpo de policía local en marzo del 89. Primero como agente y después como oficial, desde el año 2009, se ha ganado el respeto de toda la plantilla, habiendo sido felicitado por el Pleno Municipal en varias ocasiones por destacadas actuaciones durante el desempeño de sus funciones. Oficial don Antonio Villalba Delgado. Aplausos. Aplausos. Gracias. El oficial don Rafael Alejas Fernández ingresó en el cuerpo de policía local de Estepona en el año 1994 y durante toda su trayectoria ha demostrado una extraordinaria entrega y constancia en su labor, habiendo pasado por distintas unidades y departamentos que conforman esta jefatura de policía local, formando parte actualmente de la unidad de tráfico. Durante todos estos años ha mantenido su nivel de dedicación intacto en cada unidad a la que ha pertenecido y al margen del cargo que haya ostentado. Es por todas esas razones por las que se merece, sin duda, esta medalla al mérito policial con distintivo blanco por su entrega y por su esfuerzo. Oficial don Rafael Alejas Fernández. Entrega Pilar Fernández. Gracias. 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 El oficial don Manuel Mingoya Aranda, actualmente ejerciendo las labores de jefe de unidad de apoyo y prevención, se ha hecho digno de esta medalla al mérito policial con distintivo blanco por la gran profesionalidad y entrega que ha demostrado desde su ingreso en este cuerpo de policía local en el año 1995. A lo largo de todo este tiempo se ha distinguido siempre como agente, como oficial y como subinspector en comisión de servicio por su esfuerzo y su gran dedicación a la labor policial más allá de la unidad a la que haya pertenecido o el cargo que haya ostentado. Oficial don Manuel Mingoya Aranda. Entrega don Blas Rufafa. El agente don Diego Ángel Bracho Palma ha demostrado desde su ingreso en este cuerpo de policía local en marzo, del año 89, toda su profesionalidad y disposición. Después de tantos años, ha desempeñado una gran variedad de tareas en este cuerpo de policía local, ya sea en materia de tráfico, de seguridad ciudadana, custodia de edificios y un largo etcétera, manteniendo siempre el mismo grado de implicación independientemente de la tarea asignada. Es por todo ello por lo que es merecedor de recibir la medalla al mérito policial con distintivo blanco. Agente don Diego Ángel Bracho Palma. Entrega don Joaquín López. Gracias. Gracias. El agente don José Antonio Liñán Terron, que pertenece a este cuerpo de policía local desde el año 2000, es merecedor de la medalla al mérito policial con distintivo blanco por su profesionalidad y su gran disposición al trabajo. demostrada a lo largo de todos estos años. Desde el grupo 2, unidad donde actualmente desempeñan sus funciones, se ha hecho merecedor del respeto de sus compañeros y de sus superiores, habiendo sido felicitado en el pleno municipal en numerosas ocasiones. Agente don José Antonio Liñán Terron, entrega la consejera doña Manuela. Gracias. 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 El agente don Enrique Payárez Muñoz ha demostrado desde su ingreso en este cuerpo de policía local el 9 de enero del 2001 toda su profesionalidad y disposición. Gracias. Ha formado parte de la unidad de apoyo y prevención desde su creación y ha sido partícipe de los grandes resultados cosechados por esta unidad a lo largo de todos estos años. Gracias. Hay que destacar, además, de su dedicación a la labor policial, su gran formación y la intensa labor formativa que desarrolla. Es por todo ello por lo que es merecedor de recibir la cruz al mérito policial con distintivo blanco. Agente don Enrique Payárez Muñoz, entrega el comisario local don Fernando Calleja. Gracias. 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 El agente don Juan Francisco García Vélez, integrado actualmente en la unidad de tráfico del Cuerpo de la Política de la Política de la Ciudad de la República de la Ciudad 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 Policía Local de Estepona, ha demostrado desde su incorporación en el año 1997 un comportamiento y una actitud ejemplar en todas las unidades a las que ha pertenecido, tanto en la unidad de caballería como en los grupos operativos o como en la unidad de tráfico que le han valido para ser felicitado en numerosas ocasiones por sus superiores y también por el Pleno Municipal. Así como haberse ganado el respeto de toda la plantilla. Es por todo ello, por lo que es sin duda merecedor de recibir la medalla al mérito policial con distintivo blanco. Agente don Juan Francisco García Vélez. Entrega el Capitán Montes. Perteneciente a otras instituciones. El Teniente don José Antonio Cordón Sánchez comenzó su carrera profesional en la Guardia Civil en el año 1986 y desde entonces ha ido demostrando en cada paso de su carrera una entrega y una profesionalidad dignas de ser tomadas como ejemplo. Durante todos estos años el Teniente don José Antonio Cordón no ha dejado de ampliar su formación en varios ámbitos para ponerla al servicio de todos nosotros. Pero es su especialidad actual la que le une al pueblo de Estepona. Desde el año 2011, a través de su puesto en el Departamento de Tráfico de Marbella, ha tenido un lazo especial con nosotros que se ha afianzado con el tiempo gracias a su profesionalidad y a su dedicación. Es por ello por lo que es digno merecedor de la medalla al mérito policial con distintivo blanco. Teniente don José Antonio Cordón Sánchez. Entrega don Alfredo Torres, jefe de la Policía Local de Estepona. Gracias. Gracias. ¿Se queda el predomino? Vale. ¿Voy a llamar a Moana Velasco otra vez? ¿O te va a dar? Sí. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Desde sus inicios, el funcionario propuesto tenía claro que su vocación venía orientada en la investigación del delito, incorporándose, en cuanto sus superiores lo estimaron conveniente, en el área de policía judicial de la Comisaría de Algeciras, concretamente a su unidad de drogas y crímenes organizados, UDICO. En dicha unidad permaneció desde el año 2004 hasta el año 2013, que se incorpora a lo UDICO de Estepona. Desde entonces ha desarrollado su labor, de la que se beneficia día a día todo el pueblo de Estepona. Es por todo ello por lo que es digno merecedor de esta medalla el mérito policial con distintivo blanco. Inspector, don David Sánchez Black. Entrega, doña Ana Velasco. Aplausos. 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 El ilustrísimo magistrado don Antonio Navas Hidalgo, hijo y nieto de jueces, ocupa en la actualidad la plaza titular del juzgado de instrucción número uno de Málaga. Comenzó su andadura judicial con tan solo 23 años en la isla de Lierro, en Tenerife. Entre su destino se encuentra la isla de La Gomera, también en Tenerife, la palma del condado en Huelva, y ya como magistrado, Menorca, la audiencia provincial de Cádiz, Marbella, y de ahí a su destino actual de Málaga, donde tramita diferentes casos de bandas de crimen organizadas que operan en diferentes puntos de la Costa del Sol y que afectan directamente a la ciudad de Estepona, donde reside trámites de causas penales que realiza con una labor digna de reconocimiento y una conducta profesional ejemplar, por su tesón, constancia y dedicación al mantenimiento y preservación del orden público y el impulso en la resolución de dichas causas por conductas constitutivas de reproche en el ámbito judicial. Es por todo esto que el ilustrísimo magistrado don Antonio Navas Hidalgo es, sin duda, digno, merecedor de esta medalla al mérito policial con distintivo blanco. El ilustrísimo señor don Antonio Navas Hidalgo. Entrega nuestra jueza doña Laura Sánchez. Y en nombre y representación de los diferentes homenajeados, toma la palabra el ilustrísimo señor don Antonio Navas Hidalgo. Buenas tardes. Autoridades, mandos policiales, guardia civil, compañeros y amigos todos. La ciudad de Estepona para mí es y será siempre una ciudad muy especial. Mis vínculos y lazos con esta ciudad son muy intensos y muy fuertes. No solo a nivel profesional y policial, llevando numerosas causas penales que, si Dios quiere, voy a seguir llevando, sino también a nivel personal y deportivo por los campeonatos que, junto con un grupo extraordinario de jugadores y de amigos, hemos conseguido durante varios años para esta ciudad. Por eso, me hace, me llena de orgullo y me hace muchísima ilusión recibir esta distinción, que trataré en un futuro de llevar con toda la dignidad y el honor que se merece. Agradecer de corazón a la corporación municipal presidida honesta y sabiamente por el señor alcalde y a la policía local su concesión, que os aseguro va a reforzar mi voluntad de trabajo y de servicio para con este PONAS, su gente y sus distintas instituciones. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra el inspector jefe de la Policía Local de Estepona, don Alfredo Torres Rojas. Ilustrísimo señor alcalde, ilustrísimas autoridades del Poder Judicial, representantes de Policía Nacional de la Guardia Civil, autoridades, señores concejales, compañeros y amigos. Muy buenas tardes. En primer lugar, me van a permitir que le dé la bienvenida a todos ustedes, pero muy especialmente a los familiares del compañero Leoncio, a gente que tanto ha aportado a nuestra ciudad. Él, junto a otros agentes que ya no están con nosotros y, por supuesto, también nuestros jubilados, son nuestras referencias. También quiero hacer una mención al padre del señor alcalde, don José García, persona muy cercana a esta policía y que todos sabemos que ha fallecido recientemente. Partiendo del legado que ellos nos dejan y fijándonos en sus valores, como son la proximidad, la humanidad, la dedicación y el esfuerzo, podemos mirar al futuro con ánimo y con determinación. La Policía Local tiene como principal meta lograr la pacífica convivencia de los ciudadanos y hacer compatible el uso y disfrute de los espacios comunes. La sociedad demanda seguridad y nosotros somos los principales encargados de suministrarla. Para ello, debemos de ser unos profesionales bien equipados, formados y motivados. Ese es el camino para conseguir la excelencia en el servicio a la cual aspiramos todos. Hemos comprobado con ilusión cómo existe una perfecta sintonía entre nosotros y el señor alcalde, don José María García Urbano, en cuanto a seguir estos tres criterios. Pues a la dotación de material de transmisiones, la del parque móvil, ha sido continuada con la de la uniformidad. Ahora estamos en fase de la ampliación de la plantilla con nueva gente. Por todo ello, muchas gracias, señor alcalde. Igualmente, la formación es prioritaria. Por ello, venimos facilitando y potenciando la realización de cursos de formación desde específicos, según la unidad a la que se pertenece la gente, hasta cursos de carácter más general, como primeros auxilios o uso del desfibrilador que estamos dando en estos momentos. Por supuesto, también necesitamos una plantilla motivada, donde se reconozca la dedicación y el esfuerzo. Y qué mejor prueba que un grupo de agentes felicitados por el Pleno por sus meritorias actuaciones a lo largo del año, presentes hoy aquí en una gran mayoría. Solo nos falta en este apartado dar la posibilidad de promoción interna, algo que ya está previsto. Aprovecho también para felicitar a los tan meritoriamente homenajeados en el día de hoy. En definitiva, solo la gente bien equipado, formado y motivado está en condiciones idóneas para prestar un servicio de calidad. Todos queremos una policía próxima y cercana al ciudadano, pero para ello es necesario destinar un mismo agente al mismo barrio de forma permanente, lo cual, además, es insostenible económicamente. Ser próximos al ciudadano es una actitud policial de empatía con los verdaderos problemas de la colectividad. Ser cercano significa una atención exquisita a las víctimas de la violencia de género y a sus dependientes. Significa, por citar un ejemplo, ayudar a la persona mayor que llama, bien porque su pareja se ha caído o bien porque está preocupada porque su hijo no llega a casa. Significa ayudar a reanimar a un accidentado que, de lo contrario, podría fallecer. Aprovecho en este momento para dar las gracias a nuestro agente, don Juan Francisco García Vélez, por su magnífico servicio que ayudó a salvar la vida de una persona en la playa de Estepona este verano. Y ser cercano significa realizar servicios humanitarios, que en nuestro caso han aumentado alrededor de un 7% este año. Detectar casos de absentismo escolar, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la línea en la que debemos continuar. En resumen, hay que resaltar que en las materias de nuestra competencia se ha realizado un gran trabajo durante el último año y ese es precisamente nuestro incentivo para seguir mejorando, gracias a toda la plantilla y al resto del personal por el esfuerzo realizado. Hemos tenido durante este año también ocasión de lidiar con problemas difíciles, inundaciones, el incendio de Dominion B, actuaciones en la playa, grandes concentraciones y en todos ellos hay que destacar el trabajo coordinado con Policía Nacional, con Guardia Civil, con Protección Civil y con bomberos. La coordinación y la colaboración están totalmente normalizadas y doy las gracias a todos los efectivos que integraron estos dispositivos. También gracias, señora concejala Ana Velasco, por todo su trabajo y su apoyo a esta plantilla. Igualmente, agradecer a todas las personas de las distintas delegaciones que han ayudado para que se pueda celebrar este acto. Y, por último, agradecer el apoyo que nos dan las familias y amigos para poder realizar nuestro servicio diario. Sin ellos, nada sería igual. Nada más. Muchas gracias. Y antes de pasar a los himnos, clausura el acto, el excelentísimo señor alcalde de la Villa de Estepona, don José María García Urbano. Muy buenos días, queridos amigos. Doy por lo producido los saludos iniciales de nuestro inspector jefe, Alfredo Torres, a todos los presentes. Celebramos de una manera cariñosa y emotiva, como cada año, este Día de la Policía Local, que se hace en domingo. Nosotros tenemos la costumbre de hacer el domingo, aunque no coincida con el día oficial, porque la mayoría de los integrantes del cuerpo de policía local lo prefieren y tienen así la oportunidad de convivir. Al ser domingo, pues pueden venir sus familiares, sus hijos, y es una forma de convivencia familiar. Este es un día de convivencia de la policía local entre sí y con sus familias, pero es un día de convivencia también con los demás cuerpos de seguridad, con las demás instituciones, y la prueba de ello es la presencia de todos vosotros. Como digo, es un día emotivo, es un día que celebramos siempre de manera entrañable, que a mí me hace especial ilusión, y tengo que agradecer, Alfredo, las palabras cariñosas también que dedicas a mi familia en recuerdo de mi padre. Muchísimas gracias. Él había venido otros años, no siempre, pero varios años había estado aquí con nosotros. Así que muchísimas gracias. Y es un día en el que siempre tenemos que recordar que la policía local está ahí, que es necesaria y que es absolutamente necesaria que esté bien equipada, que esté bien instruida, que esté en todo momento reciclándose, que esté al día de la legislación, de todos los temas técnicos. Es así, una policía bien equipada, una policía bien atendida, equivale a una ciudad segura. Y una ciudad turística segura, pues equivale a una ciudad donde tendremos progreso, tendremos flujo de atracción turística, tendremos más empleo y, en definitiva, será mejor para todos. Es cierto que estos últimos años se ha hecho un esfuerzo importante desde el ayuntamiento, y aunque el inspector jefe lo personaliza en el alcalde, es el ayuntamiento, son los presupuestos municipales, es el dinero de todos el que ha destinado partidas importantes a reequipar completamente toda la flota, vehículos, motos, ahora la uniformidad recientemente, equipos de municiones, las transmisiones. Y nos quedan pendientes dos tareas esenciales para el año 2018. Son dos tareas esenciales. Una es culminar las dos oposiciones ya convocadas, una de cuatro y otra de tres plazas, respectivamente. Y, además, durante el 2018, aparte de culminar estas dos oposiciones, convocar una más para que la plantilla íntegra recupere la totalidad de sus miembros. Ese es el compromiso para empezarlo en el 2018. Y, paralelamente, desde el punto de vista funcional, el 2018, este es el compromiso también, ha llegado el momento de actualizar el organigrama del Cuerpo de Policía Local de Estepona, de actualizar el organigrama, lo cual significa una promoción interna y posibilidades de mejorar funcional y profesionalmente a los integrantes de la plantilla. Muy poco más quiero decir en este día caluroso, pero bonito como cada día de la Policía Local, en el que un grupo de personas han sido especialmente homenajeadas, especialmente dedicadas. Y me satisface, además, que haya un miembro de la Guardia Civil, José Antonio, un miembro de la Guardia Civil, cuerpo urbano, con esa colaboración permanente que tenemos con la policial local de Estepona, un miembro de la Policía Nacional, de la Udico, cuerpo de Policía Nacional, que también tenemos, aquí está presente su comisario jefe de Estepona, Fernando Calleja, tenemos siempre una colaboración intensa, una coordinación semanal, que la verdad que es fructífera, que da muy buenos resultados y que vamos a seguir trabajando por ella. Así que un abrazo fuerte a todos los que habéis sido distinguidos en el día de hoy. Y, cómo no, pues al magistrado que ha recibido también la condecoración de la Policía Local, los méritos han sido reseñados por quien ha conducido el acto de manera brillante, como siempre, con dos olviditos pequeños que no tienen más importancia, te daremos la oportunidad el año que viene otra vez para que no tengas ninguno. Nos ha hecho una semblanza de su biografía. Ser capaz de sacar unas oposiciones tan difíciles como las de juez con 23 años, hay muy pocos casos en España y es un ejemplo de tesón, de brillante, de dedicación al estudio desde muy joven. Para ser juez con 23 años os digo que hay que estudiar mucho y desde muy joven. Y como juez, como hijo de juez y como nieto de juez, pues ya son tres generaciones al servicio de la Judicatura, al servicio de España, que es para lo que estamos todos aquí. Los miembros de la Corporación estamos para servir a España, los miembros de la Policía para servir a España, de la Guardia Civil, todos estamos para servir a España. Y esa palabra España que debemos sacar con orgullo siempre y más en momentos como estos que estamos transcurriendo estos días, en el que alimentos minoritarios, pero intentan digregadores, intentan movimientos secesionistas que no van a conducir a ningún lado y que no van a ir a ningún lado, ese es un momento en el que tenemos que hinchar nuestros pulmones todos con la palabra España. Y yo quiero concluir estas palabras, hinchando mi pulmón, pidiendo que lo hinchéis todos vosotros y diciendo por favor conmigo, ¡Viva España! ¡Viva España! Muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde. A continuación, rogaría que nos pusiéramos en pie para escuchar los himnos de la Policía Local de Estepona, de Andalucía y de España. ¡Viva España! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.